Saludos mi gente, bienvenidos a Orlando Rodríguez el podcast, hacíamos unos días que no estábamos haciendo podcast, pero en esta mañana del viernes 14 de enero hacemos nuestro primer podcast del año, así que saludamos a todos los que estén por ahí escuchando este podcast por aquí por Spreaker, también lo pueden escuchar en YouTube, también en Spotify y en SoundCloud así que estamos en varias redes sociales donde pueden escuchar nuestro podcast, también en Facebook si están en Facebook, también van a poder escuchar el podcast que traemos para ustedes hoy y hoy, disculpenme, vamos a traerles una noticia que surgió anoche, anoche jueves 13 de enero surge la noticia de que José el Negro Figueroa da el salto a Unimax como todos ustedes saben José es o era el animador del programa de reality show Guerrero que había hecho un extraordinario trabajo en ese programa, de verdad que estaba pegado, estaba bien pegado en el programa y pero da el salto, vamos a ver como dice el comunicado que se presentó anoche donde dice que el presentador José el Negro Figueroa sorprendió la noche del jueves al anunciar que emprende una nueva aventura televisiva a través de la pantalla de Unimax en Estados Unidos y esto es bien importante y bien interesante porque se está abriendo puertas a nivel internacional y eso es algo que obviamente a él le da mucho beneficio y todo artista, toda persona presentadora, artista, cantante, lo que sea pues siempre quiere trascendernos, que su trabajo trascienda y que llegue a otros lugares dice Figueroa se había estado desempeñando desde mayo del 2019 como presentador junto a Nayán Ferrer de la versión puertorriqueña de reality Guerrero de Guapa Televisión y que también se ve en la Unión Americana por Guapa América dice también en su nueva casa presentará junto a Mick Vélez Castellano ganadora de Nuestra Belleza Latina del 2018 la sección Seguimos Enamorándonos desde el bar de Pietro de Enamorándonos con todo lo que ocurre detrás de las citas las conexiones y las rupturas en el programa de citas de la televisión hispana él lo anuncia, él dice en un comunicado mi gente, tengo una noticia muy especial que compartirles que me llena de mucho orgullo y alegría después de un largo camino recorrido informando, entreteniendo a mi país, Puerto Rico ahora tengo la inmensa oportunidad de redimensionar mi carrera y traer un poco de lo que se hace al público de los Estados Unidos a través de la cadena Unimax indicó José, el negro Figueroa, a través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram así que mi gente, el negro Figueroa deja el espacio de Guerrero su participación en Guerrero para abrirse paso a través de la cadena Unimax en los Estados Unidos e internacional al pueblo hispano y pues de verdad que le va a hacer ahí un daño un roto como decimos a Guerrero pero entendemos la posición de José entendemos la oportunidad que se le están abriendo en los Estados Unidos a través de Unimax en las secciones que va a estar participando y le auguramos mucho éxito José ha establecido se ha establecido como un animador ha hecho un gran trabajo especialmente en Guerrero ha hecho un trabajo extraordinario el programa lo ocurría muy bien y y pues obviamente esta oportunidad no se puede dejar pasar y no se puede perder así que le deseamos a José el negro mucho éxito a José el negro Figueroa mucho éxito allá en Unimax que esto sea una puerta que se esté abriendo para muchas otras cosas más este muchacho es un muchacho bien talentoso y siempre ha hecho un gran trabajo y de verdad que le auguramos un éxito rotundo y esperamos que esto siga expandiéndose y que al igual que él muchos otros más puertorriqueños tengan esa oportunidad de seguir creciendo y que su talento siga llevándose ¿no? este exportándose a través de de la televisión hispana a través de las cadenas en los Estados Unidos así que está súper interesante vamos a ver ahora quién será el que va a a sustituir a José el negro Figueroa en Guerrero eso vamos a estar bien pendientes vamos a ver que 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 verdad que carta se trae ahora guapa televisión este para lograr llenar ese espacio de José el negro Figueroa que no está fácil pero que sabemos que hay mucho talento en Puerto Rico y muchas personas que pueden hacer ese trabajo así que ustedes que están por ahí escuchándonos a través de Spreaker a través de YouTube a través de Facebook Spotify escríbanme en los comentarios déjenme en los comentarios qué les parece esta noticia y qué les parece y quién ustedes creen que será ese nuevo animador del programa Guerrero así que nada mi gente los invito bien importante denle en seguir aquí a nuestro canal en Spreaker en Spotify en YouTube si no te has suscrito a nuestro canal suscríbete activa la campanita de las notificaciones dale like al video al contenido compártelo y déjanos tus comentarios siempre para nosotros bien importante sus comentarios así que mi gente espero que que les haya gustado verdad el podcast la información que les traemos para ustedes y también nos pueden buscar en TikTok como Orlando Rodríguez el podcast buscanos en TikTok también que estamos por ahí haciendo nuestras cositas así que nada mi gente se me cuidan y pendiente porque vamos a estar haciendo más podcast este es el primero del año pero vamos a seguir trabajando para ustedes así que nada bendiciones se me cuidan cariño cariño ¡Gracias!